Con ritmo y alegría se vivió el pasado domingo 20 de agosto en las calles del municipio de Talnique, en el 18º Festival Nacional de Bandas, un festival que por años ha reunido a bandas de todo el país. En esta ocasión participaron 12 bandas. Este año las categorías en las que participaron fueron dos, Latin Band y Marching Band. El desfile de bandas se dirigió hasta el Estadio Santo Domingo. Donde se inició una participación de 10 minutos por cada banda, demostrando el talento que poseen. La Alcaldía Municipal de Talnique trata año con año de realizar este festival. Para fomentar la cultura y talento de muchos jóvenes. Además, claro, de representar a su municipio de origen. Las bellas cachiporras no se quedaron atrás e incluso hubo una categoría para ellas donde fueron premiadas. El primer lugar en la categoría Latin Band se lo llevó la banda de música Pan American. Y el primer lugar en la categoría Marching Band se lo llevó Boinas Verdes del municipio de San Juan Opico. Aquí estamos invitándoles. Esta es nuestra octava participación en este bonito pueblo. Muy pintoresco. En lo cual aprovechamos para invitar a los que se vengan. Es un evento muy bonito. Así es que aprovecho las cámaras para mandarles un saludo a todos los ciudadanos de Baquena. A los amigos de Suiza también, de Chauván. Y que aquí estamos, pues, Boinas Verdes sigue en pie y vamos hacia adelante. De antemano, muchas gracias. Pero también hubieron otros premios como Mejor Banda del Desfile, Mejor Show, Mejor Director Musical, entre otras. Sin duda, un desfile único en el país que se ha convertido en una tradición para el municipio de Talnique. Esto fue el 18º Festival de Bandas de El Salvador. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!